¡Hola! Acabamos de llegar del Alcampo y hoy os vamos a enseñar la compra que hemos hecho. Estoy en el apartamento donde vive ahora mi novio por motivos de trabajo y empiezo para que no se me haga hecho eterno, ¿vale? Empezamos. Botellas, garrafas de 6 litros lanjarón a 1,85 cada una. Tomate de ensalada, van 3 tomates gordos, 1,26. Y aquí tenemos mandarinas que son 1,08€, son por lo menos 10 mandarinas, o sea que están súper bien de precio. Por aquí tenemos cebolla morada, 2 cebollas moradas que están aquí en esta bolsa, aunque no se vean, ahí 0,59. Y ahora tenemos un pepino 0,34 y un pimiento muy grande que es como si fueran dos porque es que es enorme, 0,30. Seguimos. Un buen manojo de zanahoria. Esta barra es ahí similar al campo, es lo que tiene que llegar a las 9 de la noche. Bueno, pues vamos a ver esto así, zanahoria manojo, 1,29€. Las bananas, que van por lo menos 8 bananas, 1,31€. Seguimos. Champiñón laminado, 1,49€. Yo siempre lo compro sin laminar porque es un poco más barato, pero es que no quedaba. Bueno, aún así está bastante bien porque son 250 gramos. Bueno, pues ya a ver si os paramos. Batidos Puleba para mi novio, 6 pequeñillos. Y esto ha salido a 1,89€. Ahora, caprichitos. Ya empezamos con los caprichitos. Pues esto es mantequilla de cacahuete. ¿Veis? Como decía, tiene ahí certificado de que es ecológica esta cosita. Y es 100% cacahuete. No lleva nada añadido y por eso es caro, porque vale 4€. Lo que pasa es que yo con esto hago uno brownie, real food, es muy rico. Y me dura un montón. O sea, tengo parado un montón de brownies con ese bote. Así que bueno. Mayonesa, 450 gramos, 1,19€. Súper barata, que es de la marca El Campo y no lleva ni leche ni nada así extraño. Esta es para hacer ensaladillas rusas, que me ha dado una gana de ensaladillas. ¡Qué rico! ¡Uy, qué ganas tengo ensaladillas! Por Dios, tengo unas ganas. Salsa mexicana, que esta es para mojar los nachos. Me gusta más la del Aldi, como dije la otra vez, pero es que... ¿Y para eso solo? Pues no. Y eso vale 1,12€. Ensalada, 4 estaciones, que trae varios tipos así de lechugas. Y esta ha salido a... 0,58€, súper barata. Bueno, otro caprichito por aquí, que es que esto me encanta, tío. No debería, no debería, pero... Es la copa esta, típica copa Danone, que en realidad no es Danone. Es un chan, pero bueno, ya me entendéis. De esta de chocolate y nata. Y esta ha salido a... 0,96€. Vamos, tiradísima de precio. Bueno, seguimos. Caprichito para el novio, que a mí esto no me lo puedo tomar, porque es que esto tiene ajo. Yo no puedo con el ajo, pero bueno. Gazpacho, 1,88€. Ya está bien, esto si lo haces natural, te daré muchísimo más barato. Pero en fin. Bueno, la comodidad de que ya está hecho. Zumo de naranja, para que también el novio desayune. 100% de naranja exprimida con pulpa. A 0,99€ cada uno. Mostaza prima, que esta es la que nos gusta, porque está muy suavica. 1€ justo. Bebida de avena, otro capricho y otro clavada, porque esto vale 2€. 2€ la bebida de avena, lo que pasa es que es sin gluten, es la que mejor me sienta. Así que bueno, un poquillo para el café todas las mañanas, no viene mal. Seguimos. Té de melocotón, marca esta, marca la pava. 0,75€. Pero espérate, que es que luego a mi novio se le ocurre comprar el verdadero, digamos, el Nesté. Y le ha costado 2€. O sea, de marca en este, 2€. Marca la paga, 0,75€. No, hombre, por Dios. Si esto está más bueno. En fin, cosas de marca. Café molido Brasil, me encanta. Este es el que compro yo para las casulas. Pero como aquí no tengo un expreso en esta casa, pues me lo he comprado molido. Riquísimo. Y este ha costado, creo que 2,44€. Vale. Un calabacín, 0,34€. Seguimos. El cacao en polvo, que este también es para hacer brownies, es cacao 100% puro. Esto es para hacer los postres Real Fooders, que no lleven ningún tipo de azúcar, ni leche en polvo. Y lo bueno es que la caja es de cartón, pero es que lo voy a abrir y esto, lo he abierto para que lo veáis, también es de papel. Entonces esto lo metes en un bote de estos, reutilizado de mayonesa o de garbanzos. Y ya, pues mira, menos plástico. Y está genial. Vale, vale baratico para todo lo que trae, porque trae 250 gramos. Y esto con una cucharada por brownie o dos, es suficiente, porque es que tiene un sabor muy intenso. Entonces esto ha sido, a ver que lo encuentres. Ya empezamos a no encontrar nada. Ah, 1,99€. Vale. Seguimos por aquí. Pañalos de caja, como yo digo, que son de estos que ponen en el baño y estos para... Yo con ellos me lavo la cara, me seco la cara después de lavármela por las noches. 0,89€. Fire y lavavajillas, 1€, atención, 1€, estaba de oferta. A ver, no es el bote grande, tiene poco, porque tiene, ¿cuánto tiene esto? 340ml, oye, tampoco tiene tan poco, ¿eh? 1€, estaba genial. Estaba en oferta hoy, por eso me lo he traído. Si no, compro yo marquilla la pava. Y ahora tenemos por aquí leche de almendra, 1,38 o otro clavadón. Pero me gusta esta porque es que no lleva edulcorante. Y hay otras que sí llevan y me siento enragulada. Ahora, tomate frito, que estos son los bricks, estos de toda la vida pequeñitos, que estos han costado 0,72€. Alubias rojas, que estas son para intentar hacer, estas del revés, ¿vale? Unas hamburguesas que hago yo vegetarianas que llevan quinoa y alubias rojas. Y pan rallado, que en vez de pan rallado le echaré harina de arroz y está muy rica. Pues las recomiendo, la verdad que saben muy buenas. Luego le echaré especias, la amasáis, la freéis, como si fuera una hamburguesa y están buenísimas. Me enrollo, que me enrollo. Esto vale 0,89€. Ahora, esto lo que vamos a cenar hoy, que son unas salchichas frankfurt, de estas alemanas, como si fueran un perrito. Y vienen cuatro. Y esta un poquillo cara, ¿eh? 2,99€. Había más baratas, pero a mí no me hubo pues le han gustado bastante. ¿Qué más? Aroma natural de vainilla, que esto es también para el brownie. ¿Qué voy a hacer? A ver si me animo y os lo grabo. Y esto ha costado... Esto se echa nada, 2 o 3 gotillas, por eso cunde mucho, aunque sea caro. Y esto lleva... cuesta 1,39€. Luego, yogures de mango. Cuatro yogures para mi novio. Y debajo tenemos yogures con piña. Y esto ha costado... 0,94€. El pack de cuatro. Ahora, en el campo a veces traen cosas a euros. Entonces, está muy bien. Y son cosillas así de homenaje de cocina y de todo. Y nos hacía falta Superglue. Y estaban estos tres botecillos de Superglue por un euro. A ver, que esto seguramente sea... Es marca la pava. O sea, no sé yo cuánto... Cómo de bueno será. Pero bueno, pues ya está. Por probar, pues un euro han costado. Nada. Ahora, atún claro, que como teníamos, pues ahora hemos comprado otras latillas. Y esto ha salido por 1,46€. Pepitas de chocolate, que esto es una pijada. Pero bueno, porque en realidad así... No es que sea necesario para la receta. Pero quedar queda muy bien. Y son pepitas para hacer eso. El brownie que tengo acá. Que voy a hacer. ¿Qué más? Ya me queda poco. Por aquí. Nueces mandadas. Están genial de precio porque vienen 200 gramos. Y han costado 2,78€. Luego, pechuga de pollo. Que estos son... El kilo estaba a 5,99€. No es que esté especialmente barato. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Son bien un kilo y pico y son 6,92€. La verdad es que la carne me gusta más del Mercadona. Pero por no ir a 30 sitios, pues ya está. Pues la hemos comprado ahí. Las pechugas enteras. Huevos. 12 huevos clase L. 1,44€. ¿No? Me estoy equivocando. Sí. 1,44€. Ahora, en la zona de euro, otra vez, he encontrado esto que me encanta. Que tengo yo ya varios de otras medidas, de otros sitios, del Tiger. Pero es que esto está muy bien porque esto es para meter, se supone que es para meter herramientas o lo que sea. ¿Veis? Es una cajita que tiene aquí sus clics. Esto es para abrir. Pero yo lo quiero para meter collares, pulseras, anillos y todos así individuales. Entonces, que te vas de viaje o que te vas, bueno, ahora de viaje poco, pero que te vas, yo que sé, a casa del novio. Y te dices, ¿cuál me pongo? Te lo llevas todo aquí, metido. Y ya está. Y está genial. Y es que por un euro esto está genial porque cierra muy bien. Y además, al ser transparente, pues lo ves, ves lo que tiene. Para meter, también se puede servir para meter botones o yo que sé, mil cosas. Bueno, pues eso, un euro. Seguimos. Brochetas de pollo, que están por aquí. Cuatro brochetas. Esto es para una cena. Esto ha sido... 2,99. Ahora, queso fundido. Tres quesos, 200 gramos, que el paquete es bastante hermoso. Y este ha sido... A ver... 1,39. Jamón cocido, que este ya lo compré la otra vez, está muy bien. Sin lactosa, 85% carne. Este ha sido 2,23. Con trajo, como igual a tono está, ¿no? Bueno. Una tortilla ya he hecho. Ya he hecho. Esto es para no tener que hacer nada más que se calienta y punto, sin cebolla. ¡Ay, con cebolla! Anda. Bueno, no pasa. Me suele gustar más la de sin cebolla, pero bueno, me he equivocado. Pues nada, tortilla con cebolla de 500 gramos, 1,40. Ahora, nos vamos por aquí. Y ya le vienen las guarridas sexuales. Aquí tenemos los nachos, que me encantan, buenísimos. Que son... Espérate, vamos a ver. Nachos fritos de maíz, clásicos, que saben exactamente igual que los Mexican Food, que son los auténticos, los totopos. Y es que esto es una pedazo de bolsa de 300 gramos y ha costado 1,40. Vamos, tiradísimo de pérdida, ¿eh? Tiradísimo. Luego tenemos los crujitos, que eso ya es guarrería total, solo 59 céntimos. Que son estos. Que estos como los... ¿Cómo se llaman? A renomisar. Como los garfitos esos de queso naranja, que se te quedan los dedos naranja. Pues eso. Luego están los dátiles, que ya sabéis que yo dije, ¿en el campo? Dátiles, siempre, porque es que están tirados. Tú fíjate, 400 gramos de dátiles y cuestan 1,65. Es que me parecen tiradísimos de precio. Pero es que solo lleva dátiles, que no lleva ni aceite, ni azúcar, ni nada añadido. Es que está genial. Luego, jamón. A ver. Hasta luego. Se han caído. Jamón de granada. Hombre, ya que estamos de la tierra, ¿no? Habrá que apoyar con que sea de la tierra. A ver, ya ves. Ya ves de qué pueblo es esto. Anda, datar fe. Cuchiquearte. A ver, si se enfoca, que lo veáis. Venga, hijo. No, ahora me enfoca el suelo. Tres años más tarde. Ahí, ahí lo veis. A tal fe granada. ¡Olé! Genial. Pues nada, pues esto ha sido... A ver. 200 gramos. Y esto ha sido 3,09. Vale. Y ahora ya me queda la carne picada de cerdo, que es mucha, son 800 gramos. Pero esto, cogeré solo 200 o 300 y lo demás lo congelaré. Que ha sido 5,99. Y las bolitas de queso, 0,69. Que son estas. Esto es también otra guarderida. Pues ya está, chicos. Esta ha sido la compra semanal de hoy, de esta semana, con mi novio. Y nada, espero que os haya gustado, suscribíos, dadle a like, adiós. Bueno, esto ahora hay que recogerlo, ¿no? Ay, el COVID, hora de desinfectar. ¿Dónde vas? Es que me iba yo sin deciros cuánto ha sido. Oy, oy, oy. Vaya youtuber de pacotillas. Pues aquí tenéis el total. 83,59. Yo creo que está bastante bien, teniendo en cuenta que hemos comprado muchas pijadas, muchas polladas, pues no está mal. Ahora sí, hasta luego. No, 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 no.